Dolores Castillo Vázquez, vivo en la colonia de Ayoco. Mire, pues sí, efectivamente, la pequeña necesita ser operada. La cirugía tiene el nombre de Fontán. Para ello, pues, requiero del apoyo de, pues ahora sí, de la ciudadanía, porque soy de escasos recursos económicos y necesitamos cubrir, pues, el pago, que es, pues ahora sí, de una cantidad, pues, algo fuerte. Y, pues, hay que llevarla, la van a operar en el Hospital Infantil Federico Gómez de la Ciudad de México. Para ello, también estoy solicitando ocho donadores para ir hasta México. Pero, pues, pues sí, efectivamente, así es. Lo que ahorita necesitamos es reunir el recurso para poder, pues ahora sí, para que pueda ser intervenida la pequeña. Ella tiene 11 años. Pues, no tengo cuenta de banco, pero, pues, yo quiero pedirle a usted que por su medio sea quien, pues ahora sí nos apoye para poder recabar algún, pues ahora sí, algún, este, efectivo. Y voy a pasar en, pues, a las tiendas, a los negocios, o es aquí en la ciudad, a pedir el apoyo económico. Voy a hacer un tipo boteo y, este, pero si hay alguna persona que, pues, que nos está mirando, nos está escuchando y tiene la buena voluntad de apoyarnos, quiero pedirle que usted sea quien nos ayude de esa manera a recibir. Yo creo que en un bote, o no sé, de qué manera podamos, este, podernos apoyar para, pues ahora sí, para mi pequeña. Bueno, vamos a, vamos a, este, a ver qué se puede hacer en ese sentido. Y por otro lado, bueno, pues también a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, bueno, pedirles que puedan apoyarle. Vamos a intentar ver cómo le podemos ayudar ahorita en el banco, para que ella pueda tener una, una cuenta, donde se abra una cuenta, para que ella pueda recibir, este, el recurso que ustedes amablemente puedan brindarle. La verdad es que, pues, ver a una pequeñita de 11 años, como muchos casos, pues sí, sí, le conmueve a uno, porque finalmente, pues, son pequeños que quieren vivir, que quieren disfrutar de esta vida. Ya sabemos que, como estos casos hay muchísimos, hoy nuestra paisana está pidiendo esta, esta parte de apoyo y ayuda. Y bueno, pues, este, vamos a estar dándole seguimiento a su petición. 15, 16 y 17 de noviembre tiene este permiso por parte de la autoridad municipal para poder realizar este boteo. Así es, son las fechas, bueno, son estos tres días que me dio, este, me dieron permiso para poder solicitar el apoyo, pero, pues, pienso que si alguien en este momento no puede apoyarnos, pues todavía tenemos unos días más, o sea, hay, hay para, para poder, este, que llegue el apoyo a la pequeña y sea pronto su, su cirugía, porque me comenta la doctora que si fuera posible que en menos de tres meses la niña esté operada es mucho mejor, porque sí me la, me la dieron con carácter de urgente. Bueno, pues ahí tiene el llamado a toda la sociedad en general, en general, a quienes puedan sumarse a esta parte de la intención de doña Bárbara para que, de, perdón, para la niña Bárbara, para que pueda en su momento, pues, a través de su señora madre Dolores Castillo Vázquez, quien es originaria de este municipio de Zacapuazla, pues, pedir el apoyo de todos ustedes, si la encuentran por ahí por la calle haciendo esta colecta, pues, poco o mucho, todos contribuimos, todo puede contribuir, un peso, dos pesos, sin que quiera. La verdad es que a veces se gasta uno más en algún refresco, una gaseosa, algo que se nos ocurra, una golosina, que hoy podemos hacer la diferencia con esta niña, y bueno, pues, también a doña Dolores, pues, gracias por la confianza que nos tiene, y sobre todo, bueno, pues, también hacer llegar esta petición a quienes en su momento, pues, tengan alguna representatividad, que sean parte de los gobiernos, que sean parte de algunas organizaciones que se puedan sumar, también están abiertos, obviamente, a sumarse, ¿no? Claro que sí, pues, ahora sí le pedimos el apoyo a toda, a todas las personas, como dice aquí, este, el señor Pepe, pues, de pesito en pesito podemos reunir la cantidad que se requiere, y, pues, agradecerles ante mano, de parte de mi pequeña, y de la familia, darles las gracias.